Con el gusto de siempre recibimos al Chelis en esta edición de SportsCenter. A ver, Chelis, ¿qué hacemos con los Pumas del Turco que la están pasando tan mal recientemente? Buenas noches. Tienen que solventar su trabajo en las dos áreas. ¿Por qué? Porque hoy Santos concluyó el partido y lo gana por los desaciertos en el área de Pumas y por los desaciertos en el área de cuando le tocó ser ofensivo. A mí no me disgusta Pumas. Está mejor, está más alegre. No le alcanza. Sinceramente no le alcanza. ¿No le alcanza porque le falta plantel, Chelis? ¿A eso te refieres? No, porque le falta conjunción. Son demasiados nuevos jugadores. Todavía esta semana llegaron dos. Hoy jugó uno de esos dos. Y entonces al tiempo va a ser mejor porque técnico tienen y tienen mejor plantel. Lo que pasa que ha sido por periodos, por goteo. Ahorita en esta semana FIFA les va a convenir porque se van a reagrupar más. Creo que van a ser a los únicos en el fútbol mexicano que les va a convenir. Porque ya nos habíamos olvidado de la Copa esta americana y otro parón de Doña FIFA. Totalmente. De acuerdo. Aunque recientemente, Chelis, Juárez les ganó 4-1. Ellos vencieron a Tigres, pero ahora Santos 2-1. Cuando pase el tiempo y siga el turco dirigiendo a este equipo, encontrando esa conjunción de la que hablas, Chelis, ¿para qué crees que están los Pumas y por qué? No, tienen que pelear los primeros 10 lugares. Hay equipos dentro de los 10 lugares que tienen que bajar su nivel. Arrancaron muy bien. Pero si te fijas en el 11, 12, 13, 14 y 15, hay equipos importantes. Y esos equipos importantes tienen que venir a ocupar estos lugares. Tigres, es el fútbol mexicano. Esa es la realidad. Cualquiera le gana a cualquiera, Tigres contra Pumas. Y eso como que no tiene explicación. Pero se da en México y se da en el mundo. O ya en Madrid, para ganar al Getafe, le costó construir otras Ibeles. Ajá, entiendo. Apenas el domingo, Pumas le estaba ganando a Tigres. Chelis, quédate con nosotros, por favor, para platicar de los campeones. ¿Te parece? Para ver las imágenes, disfrutar de ellas. Acá estoy ahí. Qué victoria de los de Robert Dante Siboldi en la voz de Banejup. Y lo seguimos analizando, Chelis. Ya venimos. Entonces, lo han ganado los Tigres, Chelis. Ya veremos las imágenes. Pero estaba, obviamente, entre ediciones de SportsCenter viendo el partido. Terminó 5 por 0 Tigres. Veo doblete del rayo Fulgencio. Gol de Gignac, gol de Vigón y gol de Nico Ibañez. Tigres 5, Querétaro 0. Chelis, ¿qué te parece? Es el mejor plantel. El que menos imponderables ha tenido. Y mira que ya tuvo a Gignac lesionado. El que más jugadores están revelando. Lo de Fulgencio, lo de hoy, es fantástico. El gol que mete, el primer gol, es fantástico. Hacía cuánto tiempo no mencionábamos a Fulgencio. Y el equipo más completo. Ahora sí, en el norte, tienen que estar tranquilos los seguidores de Tigres, que están mejor que Monterrey. Que es lo que en verdad les importa, ¿no? Esa es una realidad. Luego, después, el estar mejor que Monterrey, pega en el standing de la Liga Mexicana. Claro. Ahora mismo Tigres está arriba de rayados en la tabla. Es verdad. Ahora vamos con el Monterrey y la llegada del Tecatito, Chelis. Pero, aunque obviamente falta mucho torneo, apenas vamos arrancando septiembre, y esto se define finales de noviembre, principios de diciembre. Tú dirías que Tigres, por ser el campeón por este plantel, etcétera, ¿es el máximo favorito al título? Sí, y mucho más acoplados. Las llegadas de los jugadores canales, verdaderamente, este... ves a Isco jugar hoy en el Betis, y te das cuenta por qué a canales lo soltaron. Canales no tenía nada que hacer acá. Corona quizá les va a ayudar. Su hombre gol se les fue en la famosa Copa Esta. Funes Moris se está restableciendo. Sí ha tenido muchos problemas el señor Tan Ortiz, que le toca vivir lo amargo de esta profesión. Y ya mucha gente opina, mal opinado, que su puesto depende de un hilo. Mal, acaba de llegar. Ya ha tenido muchos problemas, hijo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero si estoy entendiendo bien, Chelis, entonces, para ti, ¿Tigres y Rayados son los dos máximos favoritos al título? No, 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 no. No descuides un caballo, un caballo negro como San Luis, no descuides un caballo negro como Juárez. Ah, ¿San Luis campeón? No, no, no descuides. No, 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 espérame, espérame, espérame. No lo descuides. Y no descuides, no creo, pero el mejor ataque del fútbol mexicano es el América. De las peores defensas del fútbol mexicano es el América. Si el señor Geraldine se da cuenta, porque todo se va en el nuevo performance que tiene que tener el equipo, en los cambios, en esto, en lo otro. El América era un equipo sólido defensivamente. Era. Y atacaba. Hoy ataca supremamente y su defensiva es de papel de China. Si logra componer eso con lo que tiene, el América va a dar guerra. Lo que pasa es que pasan jornadas. Pero es un sí muy grande, Chelys. Inclusive la de hoy. Si logran mejorar su defensa, es un sí muy grande. Andan muy mal. Claro. Sí, claro. Buen punto. Pero extremadamente mal. Y hoy, y hoy te digo que Cruz Azul se va a aprovechar de eso. Hoy Cruz Azul, como juega a trazos largos y a velocidad, se va a aprovechar de lo mal que están individualmente y lo mal que están en la coordinación de los cuatro y en la carencia del contención. No es que juegue mal el contención, es que no tienen contención. Oh, qué buena plática. Chelys, muy bien. Entonces, por ahí va el pronóstico. Como que lo gana Cruz Azul en el Estadio Azteca hoy contra el América. Sí. Entendí bien. Ok. Sí, sí, lo dije ayer. Perfecto. Lo dije ayer. Lo del piojo. Lo del piojo, lo del piojo. Es muy importante lo del piojo. Venga, lo seguiremos hablando, Chelys. Te mandamos un abrazo y gracias.